Me parece que va a estar mejor lo que vamos a hacer ahora, que es conversar con tres docentes de nuestra ciudad que trabajan en tres diferentes instituciones para que nos cuenten cómo se vive esta experiencia de educar en pandemia porque claramente lo que tengo entendido es que es una disponibilidad 100%. Vamos a ir presentándolas. Estamos en contacto con María Julieta Saluso, profesora de Educación Artística, Artes Visuales y Lenguaje de las Artes Visuales del Colegio Santa Eufrasia de los años primero y tercero, la docente Natalia Cuenya, profesora de Matemática del Colegio Industrial de segundo y tercer año y la profesora Natalia Farini, quien es profesora de Física del IPEP 314 Libertador General Don José San Martín de cuarto y quinto año. Muchas gracias a las tres por este encuentro virtual. Buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a ir ordenándonos, si les parece, para que no nos pisemos entre nosotras. La idea es que en principio cada una pueda presentarse y contar cómo están trabajando en esta cuarentena. Empezamos, si les parece, por María Julieta Saluso. Un gusto poder charlar con vos, Julieta. Hola, buenos días. Un gusto para mí también. Sí, mirá, yo pese a que siempre he sido bastante tecnológica, digamos, y han sido herramientas que he estado utilizando siempre, y la verdad que nunca me imaginé estar viviendo esta situación, digamos, en la que nos vemos inmersos todos. Y la verdad que estoy trabajando bastante bien, a pesar de todas las dificultades que por ahí podemos estar teniendo con relación a las conexiones, a las disponibilidades, por ahí, de dispositivos, por parte de los docentes como de los alumnos. Pero, en definitiva, yo creo que es un aprendizaje para todos, y creo que los resultados son buenos, y que han venido a mostrarnos algunas cuestiones en las que por ahí no estábamos tan al tanto, y que por ahí está bueno saberlas y mantenernos, digamos, ayornarnos a los tiempos que van corriendo. Y creo que nos ha obligado un poco, nos ha desestabilizado, nos ha obligado a ponernos al ritmo, digamos, de lo que va marchando todo. Así que, en ese punto, digamos, es una evaluación positiva. Pero sí, la idea es que, digamos, como que todos tengamos las mismas posibilidades, igualdades, como para que, de manera, al momento de evaluar, digamos, todos tengamos las mismas posibilidades, como dije, y las mismas herramientas, digamos, para que no sea tan dispar la evaluación, por ahí, los seguimientos que podemos hacerles a los alumnos. Julieta, entiendo que... ¿Y vos te juntás con tus alumnos en algún momento del día? ¿Hacen como una clase virtual? ¿O les mandas material? Y ellos responden. Mira, yo lo que estoy haciendo, básicamente, estoy trabajando con la plataforma Classroom y estamos encontrándonos por ahí. Lo que estamos atentos es muchos videos, digamos, explicativos. También, a la materia de ser artística, digamos, se presta para un montón de posibilidades. Entonces, como que yo voy haciendo los videos y los paso a paso de las actividades, los voy filmando, también se los voy compartiendo y no van quedando mayores dudas a partir de eso. Por ahí tengo alguna serie de explicaciones también por audio, por WhatsApp, algunas comunicaciones por correo electrónico. Digamos que todas las posibilidades están sirviendo en este momento. Pero mayormente estoy trabajando, como decía recién, por la plataforma Classroom y por medio de videos, por el canal de YouTube, que voy haciendo específicamente para las actividades. Perfecto. En el caso de la profe Cuenya, cuéntenos su experiencia, por favor. Bueno, ante la situación de emergencia que estamos atravesando y con la finalidad de acompañar la trayectoria escolar de nuestros alumnos, se nos ha presentado un desafío en lo personal, yo creo que es un gran desafío. Un desafío que nos interpela constantemente a buscar nuevas formas de enseñar y nuevas maneras de aprender. Ayer, yo empecé empleando grupos de WhatsApp y Classroom para contactarme con mis alumnos en lo particular. A continuación de ello, usé la videollamada como un mecanismo para transmitir mis clases. Pero bueno, se evidenciaron algunas desigualdades, no les llegaba la información a todos los alumnos, solo podían acceder a ellos a los conocimientos y a la información que yo daba, los alumnos que tenían los recursos tecnológicos, computadora, celular, y, aparte, debían contar con un audio y no muchos contaban con esta posibilidad, esta participación. Natalia, de eso vos hablabas recién de que se evidenciaban ciertas desigualdades. Si yo te preguntara, ¿qué porcentaje de tus alumnos tienen acceso a internet? ¿Qué número podés comentarnos? Sí, yo te diría que hay un 40 o un 50% que tiene Wi-Fi, y hay otro, hay un 30, 20%, entre 20 y 30% que no cuenta con Wi-Fi en su casa, sino que está contando con la bajada de datos, el uso de datos. Entonces, lo que implica un gasto a veces, y bueno, el resto obviamente no tiene conectividad. Entonces, al no llegar la información, esta herramienta me limitó mucho, porque yo quería que mis alumnos recibieran la información, es decir, que fueran avanzando en sus aprendizajes. Y, por otro lado, yo ir haciendo un seguimiento de estos procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, apelé a una herramienta que es de uso frecuente, es una aplicación que la usamos actualmente como mensajería, para enviar y recibir mensajes para relacionarnos socialmente, que es el WhatsApp. La empecé a usar como una herramienta educativa. No fue tarea fácil, pero es la que me permitió a mí dejar registradas las clases. Al principio no fue fácil porque, en cierta forma, fue difícil establecer una organización de clase. Más allá de que había pautas establecidas dentro del WhatsApp, del grupo. Pero, bueno, tuve que indagar y buscar otras herramientas que me permitieran, dentro del mismo grupo de WhatsApp, establecer esa organización de clase. Bueno, encontré otras herramientas como la opción esta de ajuste, donde solo me permitía poner administrador cuando yo exponía y cada ciertos intervalos de tiempo preguntar si había una duda. Entonces, habilitaba para todos los participantes para que pudieran hablar. Entonces, de esta manera, bueno, a los alumnos le quedaba registrada la clase al final. Y todo aquel alumno que no podía ingresar, porque había alumnos que cuentan en su entorno familiar con un solo celular, por lo cual a veces también era imposible ingresar en el horario de clase, dado esta condición, fue que les quedaba registrada la clase. Es una ventaja, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Natalia Cuenya. Ahora nos vamos al verde con Natalia Farini, quien es la profe del IPET 314. Bueno, Natalia, en tu caso, ¿cómo te has manejado estos días? ¿Cómo estás trabajando actualmente? Hola, ¿qué tal? Bueno, con la institución tomamos la decisión de armar grupos de WhatsApp, ya que, bueno, el 20% o un poco menos cuenta en realidad con conexión a Wi-Fi. La mayoría tiene un solo teléfono por familia, utiliza datos y, bueno, estar constantemente recargando datos tampoco es la idea de esta situación. Entonces, a partir de dirección, se convocó a los alumnos para poder pertenecer a estos grupos de WhatsApp y, bueno, tuvimos una gran convocatoria, ¿sí?, de parte tanto de los estudiantes como de las familias. Y, bueno, los grupos están mediados por los directivos, ¿sí?, y por algunos profesores, también los preceptores. Entonces, se envían las tareas, se envían las tareas y quien, bueno, quiera recibirlas de forma particular puede recibir las tareas, sino cada preceptor se encarga de receptar esas tareas, enviárselas al profesor y, bueno, que los chicos también tengan una devolución. Es interesante, es el rol de los preceptores, que vos no debás, Nati, que cumplieron como un rol activo en el caso del IPEP 314. Sí, 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 es un rol muy, muy activo el de los preceptores, creo que el de todos los colegios, ya que, bueno, son el nexo, el nexo fundamental entre los estudiantes, el colegio y también la familia. En el caso nuestro, bueno, además, el Ministerio de Educación nos ha enviado cuadernillos. Esos cuadernillos están destinados para quien no tiene conectividad, que, bueno, es el caso de nuestros estudiantes y que, además, tampoco cuentan con los dispositivos tecnológicos para poder acceder a toda esta virtualidad que nos está pasando. Exactamente, una pregunta. Y, bueno, sí. Muchos temas para hablar y voy a hacer una pregunta que es quizás para las tres. Que me lo vayan respondiendo en orden. ¿Qué les parece, qué quedó evidenciado de la importancia del rol docente en estos días de teleeducación? ¿Julieta? Sí, mirá, yo lo que creo es que nos ha sorprendido en un punto, bueno, a mí particularmente, este poder, digamos, de adaptación en el que nos hemos visto forzados a estar, para, bueno, para estar a la altura de las circunstancias, para poder responder, para poder darle continuidad a la educación, para poder seguir en contacto con los alumnos y vivir en un contacto presencial, y es muy diferente eso, ¿no? Pero, bueno, es una manera también de mantenernos en contacto y perder este vínculo, esta relación, digamos, que hay que fortalecerla de alguna manera. Entonces, yo creo que eso básicamente es lo que es, digamos, la adaptación de parte de los docentes, de las instituciones en general y de los alumnos también, y de la familia, el acompañamiento de las familias. ¿Profecuencia? Bueno, yo en lo particular pienso que el rol docente ha cambiado, exige la búsqueda, como te dije al principio, la búsqueda de nuevas formas de enseñar, en forma permanente, de innovar, ya la pisa y el pizarrón están ausentes, entonces, bueno, uno tiene que interpelar qué manera va a emplear la enseñanza, y para que al alumno le llegue esta enseñanza y pueda adquirir el conocimiento. Bueno, es un desafío realmente, como te lo planteaba desde un principio, yo creo que todos los docentes, preceptores, personal administrativo del colegio, están poniendo, yo creo que en todas las instituciones, mucho esfuerzo en todo esto, porque es un gran cambio, un cambio que realmente fue inesperado, sin previa planificación, y bueno, a lo que tenemos que enfrentar, y bueno, y ver que se logren cosas positivas a partir de todo esto. ¿Profe Farini? Bueno, también, sí, un desafío total, reinventarse todos los días, para cada actividad, para cada espacio curricular, organización, trabajo en equipo, creo que ahora se fortaleció mucho lo que es el trabajo en equipo, el compromiso de los docentes, particularmente en IP314, hay un gran trabajo de equipo de todos los docentes, y bueno, el vínculo este que nombraban las profes, ese vínculo un poco quizás hasta más cercano con los chicos y con las familias, para bueno, tratar de eso, de achicar ese espacio que había antes en el aula física. Claro, y recién una cosa más, ya para ir cerrando también, porque no podemos robarles más tiempo, las tres son materias de disciplinas de diferentes, física, matemática, artes visuales, que, digamos, si tuvieramos que pensar, ¿qué quisieran ustedes que sus alumnos aprendan este cuatrimestre, y cómo se esforzaron para hacerles llegar ese contenido? ¿Qué sería? Sí, yo particularmente, digamos, traté de respetar el honor de los contenidos que tenía planteados a principios de año, y bueno, y ver si desde ahí podía salir algo positivo, digamos, si la respuesta era positiva, y yo creo que, particularmente, y haciendo hincapié en la materia, precisamente, tiene que ver con esta cuestión de la creatividad al momento de resolver las distintas situaciones que se le presentan diariamente a cada uno de los alumnos, básicamente yo creo que eso, hacer hincapié en la creatividad al momento de resolver y recibir estos contenidos y estas actividades, digamos, que se plantean. ¿Profecuencia? ¿Qué hay que saber de matemática este año? Sí, lo personal es que los alumnos vean que la matemática no es únicamente el hacer cuentas, sino que tiene aplicaciones y que pueden describir distintas situaciones, los fenómenos que pasan en la sociedad, por ejemplo, casualmente estaba leyendo un artículo del teorema que mencioné los otros días a tu colega, que explica casualmente este fenómeno de la pandemia, donde menciona el número ro, el número n, que a veces también lo menciona el presidente en sus discursos, que uno a veces ignora, entonces dejarles como conocimiento cultural generar a los alumnos, que la matemática puede explicar muchas cuestiones, no solo desde el orden científico, sino también desde el orden no científico, el fenómeno, básicamente eso, y que obviamente eso requiere por ahí un pensamiento crítico por parte del alumno, una lectura comprensiva, que bueno, los chicos no están tan habituados a tener este tipo de lectura comprensiva. ¿Y profe Farini? Bueno, mi materia en realidad prestó mucho para los saberes emergentes, como es la ciencia y cómo se aplica justamente en este tiempo de pandemia, y bueno, tratar de, como dijo la profe Cuenya, también de fomentar esta lectoescritura, esta comprensión quizás de textos, pero desde otro lado, que no sea específicamente una ciencia exacta la física, ¿sí? Dejamos de lado un poco los números y vamos más para la comprensión y para que, bueno, que el alumno también darle una vuelta de rosca de esas actividades para que no sean tan duras, digamos. Exactamente. Bueno, chicas, profes, muchas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros su experiencia. Obviamente que tenemos muchos más temas para preguntar, pero bueno, seguramente podremos encontrarnos más adelante para ir viendo qué nos dejó esta pandemia, esta teleeducación, y cómo van a volver esas aulas cuando se vuelvan a abrir las escuelas. Muchas gracias nuevamente a las tres por su tiempo. Bueno, gracias a vos. Gracias. Entonces, recién repasamos, ¿no? Con tres profesoras de la ciudad, diferentes historias, algunas que dicen nuestros alumnos tienen 20% de conexión al Wi-Fi, otras un 40, otras que no tienen quizás ese problema. Es lo que decía hace unos días el ministro Trota, en Buen Día Río Cuarto, las aulas van a volver mucho más heterogéneas de cuando comenzó esta pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.